Música ¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Llegamos a la segunda fecha del campeonato nacional de motocross mexicano Navajo a Sonora, este es el segundo round Y en este videoblog resumen les vamos a traer las categorías estelares 85 motocross y minicross, MX2 y MX1 Arrancamos con toda la acción Carrera de clasificación de la categoría MX2 Y también por supuesto tenemos la MX1 Esta es la categoría MX2 Los contendientes a esta competencia bastante reñida Y vean esta acción, el embudo que se hizo Y una caída ahí de Carlos Iván Gómez El famosísimo super ratón Los 12 pilotos en esta categoría MX2 Ahí también se traba a Tepos También Jonathan Moreira También la máquina 159 O 119 159 de Luis Eduardo de la Cruz Aquí tenemos esta La acción Nos tapan por ahí varios pilotos Quien fue el primero que tuvo la caída Pero entre Moreira Y Carlos Iván Gómez Son los primeros involucrados Y bueno ahí también afectando Hasta otros tres pilotos Se había atorado la rodilla izquierda Le había caído encima De la moto de la humanidad De Carlos Iván Gómez Su propia moto Ahí vemos también los otros pilotos Involucrados en esta acción El otro es la máquina 411 Del piloto de Chihuahua Carlos Iván Guerrero Carlos Iván Guerrero Se paraba la carrera en bandera roja Para atender a Carlos Iván Y después se reiniciaba Esta carrera de clasificación Que fue ganada por Trey Fierro Amo y señor en esta categoría También teníamos a Daniel José Bortolin Piloto venezolano Contendiente del equipo Suzuki Aguilar Racing Team Emanuel Cepeda Morquecho El piloto potosino También a Javier Fernando Ibarra A Héctor Estefano Casillas Agradecemos a la Escuela Nacional De mecánica de motocicletas Hacemos de tu pasión una profesión En su página web emm.mx Pueden encontrar los planteles Y toda la información Ahí tenemos a dos pilotos Involucrados en esta caída La máquina 360 de Jorge López Y también nuevamente Carlos Iván Guerrero También teníamos en competencia Al piloto de Puerto Vallarta Jalisco Sebastián Landa Al igual que Chris Martín Santa Cruz Este último piloto Zacatecano En esta carrera De clasificación En donde el mejor tiempo Fue marcado por Trey Fierro Con un minuto 30 segundos Punto 620 milésimas Al trazado De un kilómetro Con 600 metros Aproximadamente De longitud En Navajo Sonora Tenemos esta acción Y bueno La eminente Victoria Y el dominio En esta categoría Por parte de Trey Fierro Máquina 118 Nos vamos ahora A la carrera De clasificación De la categoría MX1 Una carrera Bastante rapidita De 10 minutos De duración Con los 17 Pilotos rankeados En esta categoría La MX1 Máquina De 450 centímetros Cúbicos Que es traída Y presentada A ustedes Por Carl Racing Gráficos Para tu moto Por los mejores Gráficos Para tu motocicleta Y tenemos La caída De José Miguel Cota El piloto De Guasave Sinaloa Por cierto Piloto Apoyado Por nuestros amigos De Carl Racing También tenemos Por supuesto A Félix López Y a Franklin Noguera Que al final Sería el vencedor De esta carrera De clasificación Y el que tendría El tiempo Más rápido En competencia 128.003 Milésimas de segundo Muchas gracias A todos nuestros seguidores En pasión Por la velocidad Punto com Y en las diferentes Redes sociales Todos los días Estamos informando De todo lo acontecer Del deporte motor En México Y en el mundo Automovilismo Y por supuesto Motociclismo Enorme El ritmo de carrera Por parte de Franklin Noguera Piloto de la República Dominicana Seguido de Félix López José Martín García Edgar Pepito Tobar Que estrenaba moto Y también Axel Orlando Blanco Serían los 5 primeros lugares Respectivamente Y duelo Con Rafael Chau Máquina número 10 Piloto del equipo Road Dex Susbarna de México Y también Eduardo Alonso Martínez Máquina número 9 El piloto de Guanajuato Que brilló enormemente En esta carrera En esta fecha En esta segunda fecha Tenemos la bandera Cuadriculada Nos vamos ahora Si con lo que son Las carreras De la categoría 85 Motocross Y Minicross Ya el día domingo Ese pasado 10 de febrero Sábado Se celebraron Las carreras De clasificación De MX1 Y MX2 Y el domingo 11 de febrero Ahí la competencia De la categoría De las categorías 85 Minicross Y Motocross Vamos a tener Un cambio En el formato De pasión Por la velocidad De este videoblog Vamos a presentar Las dos carreras Seguidas De esta categoría También de la MX2 Y de la MX1 En la categoría 85 Motocross Ahí dominando Jesús Núñez Máquina número 16 Gilberto Parada Máquina número 73 Víctor Ariel Comparán Con la máquina Número 23 Santiago Rosenzweig Y también Abraham Díaz Serían los cinco pilotos Poca participación En la categoría 85 Motocross Pero el nivel Está bárbaro Entre estos tres pilotos Jesús Núñez Víctor Ariel Comparán Y Gilberto Parada Que tenemos ahí En acción Máquina número 73 Ya se venía Con todo La casa De Víctor Ariel Comparán Sobre Jesús Núñez Mientras que En la categoría Minicross Teníamos A 11 pilotos Ranqueados En esta categoría Jesús Manuel Labrada Patricio Patricio Oliver Maximiliano Guerra José Carlos Uriarte León Ramos Fred André Bernal Juan Pablo Gil Josué Anso Santiago El Rayo Medina Alonso Mario Arismendi El famosísimo Ponchín Arismendi Donde ahí seguía El duelo Impresionante duelo Por el primer lugar Del 85 Motocross Entre Víctor Ariel Comparán Y Jesús Núñez Ahí sale mejor Librado Y que al final Era el piloto Más rápido En esta primera carrera Con 1 minuto 39 segundos Punto 784 milésimas Víctor Ariel Comparán Que concreta El rebase Sobre el primer lugar De Jesús Núñez Y también Este a su vez Gilberto Parada Se iba con todo Sobre la moto Y la humanidad De Jesús Núñez Estábamos comentando La máquina Número 10 De Alonso Mario Arismendi Del Estado de México Ponchín Arismendi Cuando hoy teníamos La caída De Gilberto Parada Ya cuando estaba Atacando Sólidamente A Jesús Núñez En los tiempos Era ligeramente Más rápido Jesús Núñez Sobre Gilberto Parada Pero bueno Esta caída Lo hizo Rezagarse Aunque al final Terminó en la tercera Plaza Gilberto Parada Pero bueno La posibilidad es De ganar En este caso La competencia Y de darle Alcance Y casa A Víctor Ariel Comparán Se esfumaron Para el piloto De Parral Chihuahua Y teníamos Alabrada Con algunos inconvenientes Un pequeño resbalón Y bueno En la categoría 85 Minicruz Oscar Manuel Cruz Solorzano El famosísimo Pelón Se lleva Este primer hit Seguido De Ponchín Arizmendi Santiago Medina En la segunda Plaza En la tercera Plaza Y en la 85 Motocross La victoria Para Víctor Ariel Comparán Rápidamente Nos vamos A la segunda Competencia En donde el Whole Shot Se lo lleva El pelón Cruz Solorzano Máquina Número 9 Se lleva El Whole Shot El piloto Que está destacando En la minicross Y que les está Faltando al respeto Ya lleva Varios Whole Shot Ya lleva Atacando Desde un inicio A los pilotos Más grandes Del 85 Motocross Pilotos De 13 A 15 Años de edad Mientras que La minicross De 10 A 12 Años de edad Aunque inmediatamente Víctor Ariel Comparán Nuevamente Hace de las suyas Se lleva El primer lugar En estos Primeros metros De competencia Y que al final Iba nuevamente A dominar La competencia Abraham Díaz El piloto De Sonora Del equipo JGL Estaba encabezando El segundo lugar Aunque después El ritmo de competencia De Gilberto Parada De Jesús Núñez Le iban a quitar Esa posición Al final En este segundo hit Gilberto Parada Le gana A Jesús Núñez Metiéndose Metiéndose al segundo lugar En esta segunda competencia Y también En la conjunta En la general Y en la sumatoria De ambas competencias Mientras que en la 85 Minicross Tenemos a Ponchín Arismendi Ganando Esta carrera Y por ende La general Se lleva Ponchín Arismendi Que está Comandando La tabla general En los puntos Ya cuando llevamos Dos rounds Dos fechas Y cuatro competencias En estas dos categorías 85 Minicross Y motocross Ahí ya se enfilaba A un sólido Triunfo Para Víctor Ariel Comparán Del equipo KTM Junior Force Racing Team Mientras que Gilberto Parada Iba a encabezar El segundo lugar De la competencia Santiago El Rayo Medina Estaba colocado En el tercer lugar De lo que sería La categoría 85 Minicross Y tenemos a Ponchín Arismendi Con su flamante Máquina Número Diez Y ahí pasaba El Rayo Medina En esta zona De ritmos La máquina Número 120 Seguido De Josué Anso Máquina Número 204 Del piloto Dermosillo Sonora La victoria Contundente Victoria De Víctor Ariel Comparán Doble Victoria De Víctor Ariel Comparán Y vean El cierre De carrera Entre estos dos Pilotos Máquina 73 De Gilberto Parada Y la Máquina 16 De Jesús Núñez Al final Gilberto Parada Se queda Con el segundo Lugar General Aquí tenemos El top 5 De esta categoría 85 Motocross Y también El top 5 De la 85 Minicross Ahí tenemos Los resultados E interesante Cierre En lo que es El estado Del campeonato Aquí tenemos El estado Del campeonato Del 85 Motocross Vean Que cerrados Están Jesús Núñez Víctor Ariel Comparán Y Gilberto Parada Hola amigos Por pasión De la velocidad Aquí estamos En la primera fecha La segunda fecha En Navajua Sonora Pues Yo corro 85 Y 85 Open Y 125 En la 85 Open En la primera Manga Quedé en segundo Y En la primera Quedé primero Y el domingo La Primera carrera De 125 Quedé En tercero Y La segunda Manga De 125 Quedé en segundo Y la 85 Motocross La normal Quedé En la dos Primer lugar En la categoría 85 Motocross En la primera Manga Este Por una Caída Íbamos en el Segundo Lugar Este Nos fuimos Hasta el Quinto Pero Logramos Remontar Hasta el Tercero Me sostuve Ahí Y pues Muy bien La verdad Este En la segunda Manga Arranqué Más o menos Atrás Pero Logré Ir hasta el Segundo Lugar Ahí me Mantuve Y tuve Un Segundo Lugar General Quiero Agradecer A todos Los que Me apoyaban En este En esta Carrera Al Fish Market Y a todas Las personas Que me apoyaron Todas las marcas Todos los estilos En todas las medidas En un mismo lugar Todalasllantas.com También contamos Con el servicio De reparación De llantas Cámaras Y rines Llama Y cotiza Tu neumático En la compra De tus llantas Incluye el servicio De montaje Y balanceo Electrónico Contamos Con entregas Sin costo En la Ciudad De México Y enviamos A toda la República Mexicana Con seguro De paquetería Visítanos En nuestras Dos sucursales Lomas Verdes Y Aeropuerto Ciudad de México Aceptamos pagos Con tarjeta De crédito Y meses Sin intereses Todalasllantas.com Ahí tenemos A Juan Manuel Gradilla Esperando Su turno En la categoría MX1 Aquí están Los pilotos De la MX2 Ahí vemos A Trefierro A Carlos Iván Gómez Ahí el Fanny También Emanuel Cepeda Morquecho Y afortunadamente Carlos Iván Gómez Solo fue El puro dolor Del momento En su rodilla No tenía Mayores consecuencias Afortunadamente Y pudo participar El día domingo Para las competencias Para esta Primera carrera De dos Vamos a tener Inmediatamente Estas dos competencias El resumen Y por supuesto Quienes fueron Los pilotos Protagonistas Carrera Número uno En esta categoría MX2 Máquinas De 250 centímetros Cúbicos Ahí el que se quedó Fue el piloto Potosino Emanuel Cepeda Morquecho Inmediatamente Trefierro Toma la delantera Había también Una caída Al inicio A penuitas Alcanzamos a observarla Trefierro Carlos Iván Gómez El super ratón De Puerto Vallarta Jalisco Están encabezando La competencia Todas las llantas Punto com Todos los modelos Todas las marcas Para todo tipo De motocicletas Nos presenta Esta categoría La MX2 Tenemos ahí también A Javier Fernando Ibarra Por supuesto A Daniel José Bortolín Piloto De Venezuela También A Carlos Guerrero Emanuel Cepeda Luis Eduardo De la Cruz Héctor Estefano Casillas Jonathan Moreira Que en esta primera Carrera Le fue muy mal Al actual Campeón Reinante De esta categoría Noveno puesto Yo creo que Ha sido su peor Resultado En los últimos años Para Jonathan Moreira El oriundo De Zacatecas Que Pues no Le ha costado Mucho trabajo Adaptarse En este caso A su nueva Máquina Suzuki La Escuela Nacional De Mecánica Motocicletas Chequen Sus planes De estudios Los diferentes Planteles que tienen En México Ahí en su página web EMM Punto MX Continuamos En competencia Trefierro El piloto más rápido Con 1 minuto 31 segundos Punto 718 milésimas Ahí estaba el duelo Por el sexto lugar De la competencia Entre Manuel Cepeda Y Héctor Estefano Casillas Jorge Luis Tepos Finalizaría Esta Segunda Esta primer carrera En el décimo lugar Sebastián Lando Once Jorge López Y Cris Martín Santa Cruz Serían los 13 Pilotos Ranqueados En esta Categoría Y en esta Primera competencia Trefierro Imbatible El piloto de los Estados Unidos De padres mexicanos Pero que nació Y todo su desarrollo Dentro del motocross Lo ha hecho En los Estados Unidos Y que sin duda alguna Va a ser El próximo campeón En esta categoría La MX2 Ahí ya se enfilaba Para el triunfo De Trefierro Seguido de Daniel José Bortolín Carlos Iván Gómez Javier Fernando Ibarra Y Carlos Iván Guerrero Serían los 5 primeros lugares En esta Primera competencia Nos vamos ya A la segunda Carrera Del día Nuevamente Con Trefierro Al comando Del El whole shot Ahí Carlos Iván Gómez Y también Jonathan Moreira Se metía Al tercer lugar De esta competencia Después de Inconvenientes En la primera Carrera Aunque al final En esta segunda Competencia Solo le alcanzaría Para un cuarto lugar A Jonathan Moreira Esperemos que ya La tercera fecha Este próximo fin de semana Del 3 y 4 De marzo Será ya La tercera fecha Del campeonato Nacional De motocross Mexicano En Guadalajara Jalisco En el Nabo Race Park En esta En esta pista Muy tradicional Y que se congregan Muchos pilotos De Guadalajara Jalisco 3 y 4 de marzo Será La tercera fecha Del nacional De motocross Por supuesto Vamos a estar ahí Presentes Con toda nuestra Cobertura Del videoblog De pasión Por la velocidad Este es el primer Videoblog De esta segunda fecha Que es el videoblog Número 6 De la temporada 2018 En el siguiente Videoblog Cuando hoy teníamos A Guerrero También a Cepeda Que salía Algo lastimado También Estefano Casillas Peleando posición Ya en lo que sería El cierre De esta Segunda manga Pedía auxilio Ahí Cepeda Que bueno Al final Solo era También el susto Ahí llegaba Su papá El famosísimo Profe Terminaba Podía seguir En competencia Pero bueno Estaba Iba a finalizar En el puesto Número 12 Y iba a caer Radicalmente En lo que es La sumatoria De las dos competencias Iba a posicionar Hasta el puesto Número 9 Para el piloto De San Luis Potosí En esta Su primer Su primer año En la categoría MX2 Tres fierros Se lleva la victoria Segundo lugar Para Daniel José Bortolín Se repitió En este caso Que fueron Los dos primeros Lugares De la primera Competencia Carlos Iván Gómez Se mete En este caso Al quinto lugar En esta segunda Manga Pero al tercer lugar En lo que es La general La sumatoria De las dos competencias Cuando ahí ya Le mostraban La bandera A cuadros A tres fierros Y la victoria Por parte Del piloto Con la máquina Número 118 Daniel Bortolín Carlos Iván Gómez Luis Eduardo De la Cruz Y Jonathan Moreira Finalizarían Los cinco primeros Lugares De lo que sería La conjunta En la sumatoria De las dos competencias El estado del campeonato Está muy fácil Tres fierros Va a la cabeza Del campeonato Y tenemos palabras Con él Hola pasión por la velocidad Soy Tres fierro Y el ganador De MX2 Y pues Hoy Estuvo un día Un poco Complicado Y pues Tuvimos que Echar todas las ganas Por Todos los pilotos Que andaban Muy bien La pista También Estaba muy técnica Hoy Estaba muy Lodosa Antes de Nuestra carrera Es porque Echaron mucho agua Y pues Tuvimos que Estar constantes Y No hacer errores Y esa era la clave Nos vamos a la categoría Estelar MX1 Máquina De 450 Centímetros Cúbicos Con 17 Pilotos Ranqueados En dicha Categoría En esta Primera manga Va a estar Muy interesante Ya Se van a dar cuenta Por qué Se larga Esta competencia Vamos a ver Quien se lleva El whole shot Entre los 17 Pilotos Ranqueados En dicha Categoría Se ve una Máquina Amarilla Vamos a ver Si es la de Franklin Hogueras También por ahí Se encontraba José Martín García Y también Axel Perdón Irving Cantú El piloto De Monterrey Nuevo León Que hace Algunas Días Algunas semanas Contrajo Nupcias Le decíamos La mejor De las suertes Mucho éxito En este Nuevo camino Que emprende El buen Irving Cantú En compañía Por supuesto De su señora Esposa Máquina Número 11 Estaba colocado Ahí peleando Los tres primeros lugares De la competencia También por supuesto Franklin Nogueras Que ahí ya se encontraba En primer lugar Y era Irving Cantúl Que estaba colocado En la segunda plaza Tercer lugar Ahí para Félix López Máquina Máquina número 7 Y también la máquina Número 10 De Rafael Chao Piloto De Michoacán También se encontraba Eduardo Alonso Martínez Piloto de Guanajuato Que viene haciendo Muy buenas carreras Ya se metió Esta primera competencia En el octavo puesto Eduardo La leyenda López Máquina Número 114 Metido En el noveno lugar José Miguel Cota En la posición Número 10 El piloto de Guasave Sinaloa No está al 100 Tiene problemas Con su hombro Que lamentablemente Y al parecer No va a correr En la tercera fecha Del Nacional de Motocross Tiene que atenderse El hombro Esa lesión Que le ha causado Problemas Y no estar al 100% Para José Miguel Cota Tenemos También en competencia Juan Diego García Cuando ahí de a poco Se empezaba a acercar Peligrosamente Félix López A Franklin Nogueras Y en ese giro Le quitaba El primer lugar El piloto De Minatitlán Veracruz Al de La República Dominicana Y ganaba La primera competencia Félix López Con un ritmo Abrumador 1 minuto 29 segundos .479 milésimas El piloto Más rápido Sobre la pista Franklin Nogueras Y José Martín García Cierran Los tres primeros lugares En esta primera carrera Nos vamos ya A la segunda competencia Y con esta segunda carrera Despedimos este Videoblog Número 6 Esperen el Videoblog Número 7 De Pasión por la Velocidad Con todas las categorías Infantiles Las Open Y también la categoría 125 Franklin Nogueras Se va A la casa Del primer lugar Seguido de Félix López Pero de a poco El ritmo de carrera De Franklin Nogueras Iba a ser Mayor Y con mejor Ritmo Sobre el piloto Miniatitlán Veracruz E iba a ganar Esta segunda competencia Y por ende La general Para Franklin Nogueras Que sigue comandando En el estado Del campeonato Aunque en esta fecha Empataron Con 47 puntos Pero todavía Hay una diferencia Importante De 8 o 9 puntos Sobre el estado Final del campeonato Después De esta segunda fecha Félix López Iba a cerrar En el segundo puesto José Martín García Axel Orlando Blanco Eduardo Alonso Martínez El top 5 Entre todos los pilotos Ranqueados en esta categoría Por supuesto Carlos Oros Arturo Díaz Roberto del Pino Juan Manuel Gradilla La Leyenda López Donovan García Carlos Daniel Juans El piloto Hermosillo Sonora Y bueno Aquí en estos Metros finales De competencia Teníamos ya Una amplia ventaja Por parte de Franklin Nogueras Con respecto De Félix López José Martín García Ahí con otro Tercer lugar Y acompañando A su coequipero En el podio De vencedores La bandera A cuadros Y la victoria Para Franklin Nogueras Por supuesto Tenemos el top 10 De la conjunta De esta categoría La categoría estelar Tenemos palabras Con Félix López El oriundo De Minatitlán Veracruz Y con él Vamos a cerrar Este videoblog Número 6 Muchas gracias A todos nuestros seguidores Y nos escuchamos Y nos vemos muy pronto Hola que tal amigos De Pasión por la Velocidad Muy buen fin de semana Ganamos la primera manga Viniendo de atrás Con una mala arrancada Este Fue una carrera Muy emocionante Y pasar al primer lugar Que era Franklin En la penúltima vuelta Muy contento De esa primera Segunda manga Arrancamos Una muy buena arrancada Esta vez Franklin logra Meterse por afuera En la segunda curva Y logra hacer el pase Me pasó Y nos mantuvimos sólidos Toda la carrera Franklin estuvo Haciendo vueltas rápidas Al final pudimos Recortar un poco el tiempo Pero ya era Muy tarde Pero estoy muy contento Agradecido con Dios Con el equipo KTM Por todo el apoyo Con mi papá Y por toda mi familia Que me apoya Y pues muy contento Faltan muchas fechas Y nos estamos divirtiendo Vamos Paso a paso Avanzando hacia adelante ¡Gracias por ver el video!